Vamos a ver. Inversa de una función. Por ejemplo, no sé si te la han puesto en esta forma, pero yo te la pongo en esta. Algoritmo. Donde pone f de x, tú pones y. ¿Vale? Despeja, cambia. X por y. Y para los que veis mujeres, hombres y viceversa, voy a explicar lo que significa viceversa, que no es ninguno de los que hay allí sentado. ¿Qué se creen? Que viceversa era el presentador. Mujeres y hombres y viceversa. No, ¿vale? No. No es un tronista. Cambiar x por y y viceversa. A ver si consigo explicarlo para que se enteren. Viceversa es lo mismo, pero al revés. ¿Vale? O sea, cambiar x por y, e, y por x. ¿Vale? Quiere decir mujeres, hombres y viceversa. Quiere decir mujeres, hombres y hombres y mujeres. ¿Vale? Guay. ¿Vale? Guay. Con amor, con cariño para los que habéis mujeres, hombres y viceversa. Que, por cierto, estáis colaborando con el fin de la humanidad, pero bueno, eso ya... Acuérdate cuando hubo el accidente de Herman Twin, la que guiaron por Twitter. Son así, ya está, no pasa nada. ¿Tú lo ves? Como lo ves, tenemos clase de Twitter. No, pero yo lo veo a vos. A ver, con eso no te queda para el... Pero... Pero sabe que ahora es, lo veo, hombre. Lo veo día suelto. Sí, sí, que se está grabando. No. Lo veo día suelto, lunes, miércoles y viernes. Antes estaba mejor. Ya, ya. Suele pasar. Despeja el aire. Y la función inversa es... Esta. Lo contrario de sumar uno, ¿qué es? Pero, ¿por qué no lo copia? ¿Con qué libreza? Tú, ¿te quieres poner a trabajar? Venga. Vamos. Tiene el ejercicio ahí ese, Lorena. El ejercicio raro es. ¿Dónde lo tenía? Vale. Sí. No hay problema. Pero no, ¿qué? ¿Otros costos de fabricación variable o gastos? Son gastos... Gastos de explotación. Todo lo que sea en gastos, son gastos de explotación. ¿Qué? Yo no entiendo nada. ¿Mañana hay que venir de 10 a 11? Ya sabes. Sí, mañana es sábado. ¿O la día de base? ¿Y los gastos y les hemos dado un gasto de mañana de 10 a 11? ¿Cómo? Son gastos, todos gastos. Todos los meten gastos. No son ni financieros ni extraordinarios. Gastos al principio. Ya está. No, ¿qué? Es que esta, para hacerme que hacerlo la dividida de primero, por segundo sin derivada, ¿no? Vale. Y ahora, lo pone así, a hacer la segunda. El 2x cuadrado y cuadrado de 10 a x sería... ¿4y cuadrado x? ¿Está bien? Sí, 4y cuadrado x. ¿Otra, David? Un poco más dificilillo. Pero te has enterado de lo que significa viceversa, ¿no? Ya lo sabía. Ya lo has pensado. ¿Has tenido medidas finales? 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 Es un gasto. Inicial, mientras no sea. Venga. Rapidito. La escribo. Cambio x por y y por x. Igual a 3x. Correcto. Usted lo contrario divide entre 3 y multiplica por 3. Te combina un poco. Y tú, Claudia, ¿qué te ha dado? Sustituyo, cambio. Y ahora me queda. Paso el 3 multiplicando. Paso el 5 sumando. Y paso el 2 dividiendo. ¿Vale? Esa no es la que tengo en la licita. No lo sé, me la acabo de inventar. La última, David. La última, David. 6, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 9, 10. Para quitar la raíz hago el cuadrado Paso el 4 sumando Y sería la raíz ¿Ok? ¿Habéis dado la composición de funciones o no? Composición de funciones ¡Gracias!